Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tijuana contra Toluca, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 12. Esta jornada será la última que el país vivirá antes de la primera fecha FIFA, misma que vivirá el debut oficial de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana ante Suriname y Jamaica, respectivamente hablando. Los solos de Tijuana buscarán dar un golpe en la mesa y mantenerse en la pelea por un lugar en el repechaje, recibiendo la visita de los Diablos Rojos del Toluca en la actividad de la jornada 12 en la Liga MX. En el torneo Clausura 2023 a celebrarse en el Estadio Caliente el próximo viernes 17 de marzo en punto de las 9 y 5 tiempo del Centro de México, por la señal de Fox Sports y TV Azteca. El conjunto fronterizo que dirige el entrenador mexicano Miguel Piojo Herrera se encuentra en el lugar 13 de la clasificación con 11 puntos, luego de caer en condición de visitante contra Santos Laguna. Mientras que los mexiquenses del técnico Ignacio Nacho, Ambriz se ubican en el segundo puesto de la tabla general con 21 unidades, tras golear frente a su afición en el Estadio Nemesio X ante el Mazatlán FC. Parte de las razones por las cuales los Diablos Rojos del Toluca han tenido una evolución superlativa en las más recientes semanas guarda relación al hecho de que, contrario a lo ocurrido en el torneo pasado, Ignacio Ambriz ha tenido la posibilidad de contar con prácticamente todos sus elementos tanto en defensa como en ataque, hecho que volverá a ocurrir en este juego. Del otro lado de la moneda las cosas no son tan distintas. Y es que, si bien el técnico Miguel Herrera no podrá contar con Jonathan Orozco, la realidad es que el Spider no ha formado parte de ningún partido del clausura 2023 aunado al hecho de que Tonio Rodríguez ha hecho bien su trabajo, motivo por el cual no podría considerarse una baja de auténtico peligro. Pese a la juventud que los solos de Tijuana tienen en la primera división del fútbol mexicano, la realidad es que ambas instituciones ya cuentan con una historia bastante llamativa después de que se encontraran en la gran final del 2011, misma que fue conquistada por un cuadro fronterizo que demostró su categoría venciendo a su rival en su casa. Ahora bien, ¿qué dice el palmarés histórico entre ambos? De acuerdo con información del portal llamado Vivo el Fútbol, los Diablos Rojos del Toluca y los solos de Tijuana se han visto las caras en un total de 37 ocasiones desde la apertura 2011 hasta la fecha. La situación no podría estar más pareja dado que ambos suman 15 victorias por 7 empates cada uno, por lo que lo único diferente son los goles a favor de los Diablos y el hecho de que estos suman 2 victorias en los últimos 3 juegos.